¿Cómo se está trabajando para finalizar el año 2020? Para la humanidad y específicamente para nosotros los masiqueños en este territorio de Honduras ha sido también complicado. Estamos dando gracias a Dios por llegar al final del año. Con ese tema que tú me has preguntado, quiero decirte que se han hecho muchas cosas, esfuerzos de llevar la dirección correcta a la municipalidad debido a la administración es difícil. Se están ejecutando algunos proyectos y básicamente lo está llevando todo lo que es la ayuda social que le ha llegado de diferentes entidades, llámese COPECO, empresa privada y aportantes. Lo están haciendo a través de los activistas del Partido Nacional. Nosotros como regidores estamos solamente de espectadores en ese tema municipal. Es importante, Nahum, ustedes como se denominan los regidores de la oposición, poder dar un giro y poder dar un cambio radical en lo que es estos trabajos municipales para poder beneficiar al pueblo. Es bastante complicado, esa ha sido la propuesta nuestra, esa ha sido la intención de estar agrupado en la mayoría de la corporación, donde mandamos a la administración órdenes claras y precisas en la forma de administrar los recursos municipales, cosas que no son tomadas en cuenta, ni tampoco los proyectos que nosotros colocamos en el plan de inversión de cada año, no se toman en cuenta y por esa razón hemos endurecido el proceso y ahora mismo este año tenemos un remanente que va a quedar para el próximo año, donde los proyectos solo se han ejecutado los que él ha querido y nosotros tenemos los proyectos ahí sin ejecución y se plasmaron en el año 2021 en el plan de inversión y de esa manera estaremos beneficiando en el tema de inversión. En el municipio tendrá un crecimiento de aproximadamente 6 a 8 millones el próximo año. ¿Semos aún de repente para poder ejecutar todo esto que se ha planificado? ¿Esto lo impulsa a Naúm Turcio a tomar un liderazgo y poder ser el alcalde para poder ejecutar y desarrollar los proyectos que realmente son necesarios? Bueno, estamos terminando este periodo, creemos que las autoridades electas ahora mismo perdieron su oportunidad de administrar correctamente y hacer un buen papel, estamos participando como candidato para que los próximos cuatro años podamos manejar de diferente forma y darle un giro a este municipio que tanto lo necesita. ¿Qué mensaje le damos a la población? Seguir confiando, esperar que este proceso termine porque realmente a esta administración le falta un año y luego van a hacer cosas mejores que van a pasar en el municipio, estamos seguros, nosotros estamos comprometidos como oposición, como corporación de los cinco regidores, que somos mayoría, en cuidar los intereses del pueblo en estos cuatro años y también en impulsar un nuevo candidato para que sea él el encargado de administrar mejor los recursos municipales para la siguiente administración de este territorio municipal que le llamamos la masica y que lo tenemos en nuestro corazón permanente. ¡Gracias!